Vamos a licuar lo siguiente, 400 mililitros de leche, la que consumas, en este caso yo estoy agregando de almendras, es casi una taza, le falta un poquito, 100 mililitros y ya llega una taza, un huevo, una taza de hojuelas de avena o bien como en mi caso ya las tengo, pues ya está pasado por la licuadora, ya se hizo polvito, ya se hizo harina, así que estoy agregando una taza de harina de avena, así que bueno, esto lo vamos a llevar a licuar perfectamente, hasta que no haya grumo alguno. Estoy agregando un poquito de aceite, puede ser de coco de oliva o el aceite que tú gustes y bueno, vamos a calentar a fuego bajo preferentemente, ya tenemos licuado nuestra mezcla. Bueno, les comento que la mezcla le tuve que poner un poquito más de leche porque mi consideración estaba muy espesita y bueno, agreguen suficiente para que puedan esparcirlo y no les quede como a mi. En mi caso ahorita voy a agregar un poco más de mezcla, ya en una siguiente crepita y lo voy a extender y bueno, ya ustedes dependen que tan delgaditas y ligeras la quieren, entonces si la quieren más sueltecitas, más delgaditas, agreguen un poquito más de líquido. Y una vez que estén cociditas de ambos lados o semi doradito, pues sacamos y listísimo a rellenar de disfrutar. Gracias. 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 Y voy a agregar un poquito de queso crema. regularmente podemos rellenarlo de lo que queramos. Y ya no se ven porque ya se regó, le puse a unos queso crema y la fruta que tenía fresa que es fresa y plátano, en otro le puse un poquito de leche condensada y le puse un poquito de plátano también y al otro tenía un poquito de cajeta, le puse queso de hebra, bueno hay una combinación extraña, pero vamos a probarlo hoy. Esta opción es un poquito más saludable que las crepas tradicionales, pero bueno ya depende de ti si lo quieres hacer más saludable pues omite ciertos ingredientes que se le pusieron de topping pues que no son muy saludables, ¿verdad? Yo al final como tenía un poquito de cajeta dulce de leche, le puse en la parte de aquí arriba, así que simplemente vamos a disfrutar. Miren, quedan suavecitas, deliciosas y fáciles de hacer. Si te ha gustado no olvides regalarnos una manita arriba y suscribirte a este canal, ya sabes que es totalmente gratis y no olvides compartir en tus redes sociales, nos encuentras en facebook e instagram como cosas de rostro juntito y con doble este al final. Cuéntame que te ha parecido esta receta te gusta y que otras recetitas quieres ver por acá. Muchísimas gracias por ver este video. ¡Muy ricas! Espero que se animen ¡eh! ¡Muy ricas! Espero que se animen ¡eh! Cuéntame si tienes avena en tu casa. Aquí en casa de ustedes la verdad es que avena casi siempre tenemos. Y mira, lo podemos aprovechar para un gustito dulce, para desayunar, para cenar o simplemente para un antojito ¡mmm! Delicioso. Ya me comí unos, están muy ricos. Anímense a prepararlos. Bueno, por mi parte es todo, nos vemos en un siguiente video. Adiós. Ya me comí. Ya me comí.